Hola comunidad, soy Arroba Sayuri. Hoy quiero entonar una canción de Leonardo Fabio. A veces presiento que mi alma está en sombra. Entonces te miro, te beso y hay luz. Y me salen lindas palabras que un día sonrío y me digo. Eso es el amor. Recuerdo que una tarde descubrí que tu pelo olía como huele la flor del limonero. Hurgando en tu mirada yo supe que había un cielo y tu pecho en mi pecho murmuró una canción. Eso es el amor. Sí, eso es el amor. Eso es el amor. Y le canta el milagro de saber que me quieres y le grite a la gente que el sol se te parece y que no me importa ni el clare ni la rosa y que la primavera pasa sin que lo amara porque no abarcas todo hasta el placer que ignoro y el aire que respiro no me sirve de alivio. Si no siento el aliento de tu boca en mi boca y si veo algún niño mientras fumando espero le digo que no me sirve de alivio. Y el sol se te vea. Eso es el amor, gente. Así es el amor inconfundible. Y le canta el milagro de saber que me quieres y le grite a la gente que el sol se te parece y que no me importa ni el clare ni la rosa y que la primavera pasa sin que la pena porque no abarcas todo hasta el placer que ignoro y el aire que respiro me sirve de alivio. Si no siento el aliento de tu boca en mi boca y si veo algún niño mientras fumando espero le digo que es muy lindo y en su risa te veo eso es el amor ¡Ay! 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 Gracias.